El paso del tiempo suele revelar progreso donde antes hubo precariedad y esperanza donde había desesperanza. Pero también suele ser como un espejo que refleja el interés de una sociedad o del mismo estado sobre sus niños, sobre la educación y el derecho a una vida digna. Hace seis años nos encontrábamos con Juancito. En ese tiempo tenía 12 años. Iba a la precaria escuelita llamada Nuevo Horizonte en un rinconcito de Coronel Oviedo. Él no podía ser el niño que quería ser. Las exigencias de la vida, las condiciones que lo rodeaban y una mochila de responsabilidad que llevaba sobre su espalda, que no era precisamente la que cargaba cuadernos y libros para ir a la escuela, sino la que le obligaba a ser un adulto de 12 años. Escuela Nuevo Horizonte. O falta ahora el borrador o mi, a ver lo voy ahora ahí, ya que ahora el cojazo ahora el mineral de madera. Ahora lo voy a llevar a la escuela de madera. O mi, ajo de la escuela para estudiar. Cuando el catuí ahora lo voy a seguir adelante. con condición que se hace y está delante porque no faltó el lápiz borrador y falta ahora no necesito para ti pero un costumbre en voto para no la gente que puede para el cuello El baño de madera faltaba en el baño, y el baño de la patrulla, y el baño de la patrulla, y el baño de la patrulla. Cuando todos los niños de su edad corrían detrás de una pelota, jugaban y reían, él solo podía mirar de lejos, llevando a su patrón y generar los ingresos para toda su familia. El baño de madera faltaba en la patrulla, y el baño de madera. Y la patrulla, y el baño de la patrulla, y el baño de la patrulla, o para que subieran sus papas. A ver, yo le he pedido. A ver, 20 pedidos, 18 mil. A ver, yo le he pedido, a ver, yo le he pedido. O sea, pues, andan a vender 36 a 24 mil. ¿Se sube, mi mamá? Ya, pues, vamos a ver, ¿es que no? Se padrastro no va a poder ir ahí. Se sube, pues, se padrastro no va a poder, pues, el electricista no va a poder ir ahí. Se sube, se sube, se sube, se sube 36 mil, 24 mil. Se sube, se sube. Me llaman de 100 de los caros y no van a, que se sube, se sube, se sube. Ahora. Ella es Araceli. Nació en Coronel Oviedo y vivía sus años con idas y vueltas entre Coronel Oviedo y Asunción. Vivió en la capital con su mamá un buen tiempo hasta los 7 años Momento en que sufrieron la tragedia de la inseguridad reinante Asesinaron a su tío, hermano de su mamá Unos drogadictos le quitaron la vida Todo cambió a partir de allí Volvieron a Coronel Oviedo y fue ese año en que nos encontramos con ella Cuando la conocimos, tenía 10 años y cursaba el quinto grado Una niña inocente que nos relataba desde el corazón la experiencia que significaba para ella Convivir en un nuevo ambiente, con nuevos compañeritos Y con la precariedad de una escuelita a la que, cuando llovía, no se podía asistir Es lindo y me divierto Mis compañeros son buenos Y también al recreo salimos a jugar juntos Nos divertimos Vengo a las 6 y 50 Y vengo a hacer mi tarea Formamos la fila Entramos y hacemos las tareas Durante sus primeros años, tuvo la experiencia de ir a una escuela en Asunción Y pudo notar la diferencia al llegar a un lugar Donde la necesidad la impulsó a trabajar desde niña Entraba en la escuela, el más reverento padre Luciano En Asunción También era divertido Y también eran mis compañeros buenos, algunas veces eran malos Y acá también nace divertido Y algunas veces somos malos entre compañeros y somos buenos En Asunción En Asunción era cuando llovía Si se podría ir No había barro Tenía muchas comodidades Y acá, cuando llegué, sí se falta la comodidad Aunque parecía que tenía todos los pronósticos en contra Ella igual se animaba a soñar Soñar con ser licenciada algún día Me gustaría los libros para jugar Cosas para niñas, varones Y también para nuestro baño, para nuestra escuela Para que sea más grande Que sea de material Y que sea más grande Para que puedan venir más alumnos Que tengan más aula A pesar que cuando llueve, cuando hace frío No podemos venir a la escuela Pero sí voy a esforzarme para venir Para lograr ser licenciada Porque yo trabajo y me siento más Niños que se vieron obligados a abandonar su infancia Verla pasar de lejos Mientras les tocaba trabajar Niños que tenían sueños Y que hoy los siguen teniendo Pese a no haber tenido la posibilidad Y el privilegio de muchos De soñar y de ocuparse de sus sueños Aventurándose a volar Persiguiéndolos Sin tener un ancla que los ataje Sueños de barro Como cuando era el mismo barro El que les impedía llegar a una educación digna Supieron cómo ir transformándolo Convirtiendo ese barro En su motivación para no desistir Y aunque nadie puede Ni podrá devolverles la infancia perdida Ellos creen que mientras haya vida Hay esperanza Y se aferran a ella Rehusándose A rendirse Convirtiendo el carácter Y se aferran cantar Convirtiendo el carácter A rendirse A rendirse A rendirse Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.